Muy buenas tardes, bienvenidos a Telepaís Meridiano. Pese a las advertencias de Nicolás Maduro y el bloqueo de las fronteras con Colombia y Brasil, esta mañana el presidente encargado, Juan Guaidó, junto a tres presidentes y el secretario de la OEA, dirigieron la comitiva en el puente Tienditas para dar inicio al ingreso de la ayuda humanitaria enviada por diferentes países. Desde la zona partieron varios vehículos con alimentos y medicina que esperan introducir al territorio venezolano. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!